Sadguru, los celos siempre se consideran una emoción realmente cínica. Pero para ser honesta, para mí ha funcionado súper bien. ¿Qué lograste hacer, ah? Me motiva. Entonces, cada vez que mi amiga aprende algo nuevo, tengo un impulso innato de hacerlo mejor. Y probablemente sea por eso que conseguí la universidad de mis sueños. Entonces, ¿crees que los celos son en realidad una emoción negativa? ¿O te motivan a hacerlo mejor? Mira, en estos días, afortunadamente ya no existe, cuando estábamos creciendo, especialmente Diwali se aproxima. Cuando llega Diwali, en los pueblos pequeños, una de las diversiones que la gente tiene es, armarán una lata llena de, ¿cómo decir?, petardos, y la atan a la cola de un burro. Cuando hace, el pobre burro, corre por todos lados más rápido que un caballo. ¿Crees que esa es la manera de motivar la vida? Hay mejores formas y más inteligentes de hacer las cosas. Bueno, cuando sientas como que tu cola se quema, puede que corras. La gente siempre usa esto. Si un perro te está persiguiendo, correrás realmente rápido. Pero el Sr. Bolt, ¿conoces el Sr. Bolt? Él no corrió porque su cola está en llamas. Él corre porque preparó sus piernas y pulmones de tal manera de que cualquier forma que corra es más rápido que todos. ¿Hola? ¿No es esa la manera de correr? ¿Quieres correr porque un perro te está persiguiendo? ¿Quieres correr porque tu cola está en llamas? ¿Esa es la forma en que quieres correr? No. Esa no es una forma agradable de correr. Mira, una cosa es importante, que corras rápido. Otra cosa es que tu experiencia de correr sea fantástica. ¿No es eso importante? ¿Hola? Bueno, entraste en la universidad de tus sueños. Pero podría ser un infierno, tres años. Tres años de infierno, ¿quién sabe? ¿No es importante que estos tres años sean una experiencia fantástica para ti? ¿No es importante? Correr no es lo único importante. ¿Cómo lo experimentas? ¿Qué sale de eso mañana? Supongamos que corremos porque nuestra cola está en llamas. Ahora entendemos. La única forma de hacer que la gente corra es prendiendo fuego a sus colas. ¿Cuánto daño le causaremos a todos? Y he visto a estos burros corriendo más rápido que un caballo de carreras. Pero están aterrorizados. Esa no es la forma de correr. Por favor, no te hagas eso a ti mismo. Ya no más. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!